¡Suscríbete! ¡Suscríbete! «Uh, Esoscríbete! Entricha al final del juego Estos remisiks… ..escribete al final! ¡Das mismo year, endgame! No olviden suscribirse al canal y no olviden seguirme en el canal. ¡No cuento eso! ¡No cuento eso! ¿Se ha hecho un regalo? Parece que es un regalo de radio. Es un regalo muy triste, pero todo real. ¿Te quieres ponerlo en español? ¿Estas bien? ¿Te has hecho un regalo de radio? ¿Pero no nos atreves? ¿No nos atreves? ¿Pues tú? Y que liberen estos juegos. La gente que traduce juegos y tal, yo me gustan mucho más las versiones originales, pero se agradece para todo el mundo que no sepa los idiomas originales un montonazo, porque es trabajo desinteresado y hace el juego más accesible a la gente. Y en este caso, para mí, lo hace accesible para el stream. Dinkpot, Dinkpot. Parece que han respetado. Responde. ¿Quién es la más guapa y joven? ¿Han respetado algunas cosas? Parece que está bien. Es Grunti, sin dudarlo. Me deja realmente impresionado. Tienes razón, estoy orgullosa. Su puta madre. Mi aspecto me hace sentir glamurosa. Oh, por esto cuando probé el parche dije que estaba bien. Vale. Pero hay una chica... ¿Qué quieres decir? No puede ser. Más belleza no se puede tener. Vaya, es Tuti. Joven y mona. Es la más guapa de todas. No, no y no. Eso es mentira. Mi belleza está por encima. Me temo que debes comprender que Tuti es guapa y de buen ver. Lo han traducido de puta madre. Cuando... Bueno. Ahora lo veremos. Cuando probé el parche y vi esta escena, me estoy acordando, dije... Vale, el parche en español está bien. Así que me quedé contento y lo quité. Así que creo que va a estar... Que se han esforzado mucho en esta traducción. De momento está bastante bien. Hola, Tuti. ¿Qué tienes pensado hacer hoy? Cuando mi perezoso hermano se despierte... Nos iremos de aventuras. No puedo pasar el texto más rápido. Me cuesta leer tan lento. No puedo pasar el punto de la carta. Yo también quiero ir de aventuras. Se me ha olvidado poner la cámara. No puedo pasar. Yo no puedo pasar. Si Tuti crees ser más bella, le robaré su apariencia y así será fea. Buenas, buena premisa. ¿Ese es tu hermano? Oh, oh, oh. ¡Ex compete! Perfecto, pues me van a enseñar el dolor de una persona debe asesinar. Terminamos convocados hasta que necesitamos должна ser una destrucción humana. Pero trasferirte aós... Y en! Y SN clue mucho que estaríamos красивados. Predicte que pondré más todos los 5 puntos más que vamos a encontrar al caja. No te cabrón ni la ropa Bueno, se la ha llevado Que alguien la ayude Y Banjo ahí dormido Banjo, despierta ya Vamos Bueno, se va a cortar No, si salgo y clickeado dentro Se va a quitar, ¿qué pasa? Ah, sí, que no puedo poner la cama Vamos afuera, tenemos problemas Que se nos salta la escena Ok, tengo control ya Tengo control ya, así que vamos a poner esto rápidamente Ahí estamos Se ve esto muy mal La cam se ve como no queda, vale, da igual Ah, sí que lo voy a jugar en español Parece que el parche está bastante bien hecho Vamos a explorar primero por dentro Por si acaso No dejéis de ser yo, así que Antes de lo principal voy a mirar todo Porque esto lo jugué de pequeño Hace muchísimos años y ya no me puto acuerdo De prácticamente nada Seguro que en esta serie voy a tener muchos Ah, hostia Esto, ya me acuerdo Simplemente un poco de introducción También para YouTube Ah, que lo iré editando tal como lo juego Porque es un juego que ha ganado la ruleta random Así que iré subiéndolo Lo he jugado de la ruleta Lo seguiré editando nada más acá del stream Lo seguiré subiendo Escuchad, soy Puttel O sea, el topo no me da tiempo Yo soy Banjo y esta es mi colega Kasui Pues es bien rara ¿Sabe hablar? Yo Mejor que tú, gafotas Bueno ¿Qué ha sido todo ese ruido? ¿Y dónde está mi... Hermano? ¿Tuti? Muerta Digo... ¿Qué otra? La fea bruja Gruntilda Descendió de los cielos y se la llevó O sea, Gruntilda Se llama la... La bruja Cálmate, Palurdo La traeremos de vuelta ¿A dónde fue? Se fue volando a su guarida en la montaña Es muy peligroso Así que probablemente Necesitaréis algo de entrenamiento Antes de ir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora Pulsad A si queréis que os enseñe Algunos movimientos básicos Pulsad B si creéis que os las podréis apañar Pues hace mucho que no juegue Así que voy a pulsar A Y me van a enseñar los movimientos básicos Vale Ay Nos gustaría algo de ayuda, butles ¿Qué hacemos? Explorad la zona y buscad mis toperas Ponedos enfrente a ellas Y pulsad B para llamarme Nos vemos O sea, que el tutorial va a ser buscar Al puto topo Y que nos enseñe todos los controles o algo Llevo un rato intentando cambiar la cámara No ponerla en primera persona precisamente Ah, vale Sí que se puede Pero tengo que dar tics Yo esperaba moverla en plan Libremente Pero es por tics Y si hay un muro cerca No me deja girar más Vale Ah, interesante Es como en Mario 64 La cámara Bueno, como en Mario Sí Porque está Hay que tener en cuenta que esto es un juego de Nintendo 64 Ahí Ah, el joystick derecho Justo el mando es verde Por eso no se ve con el cloma El joystick derecho Son estos cuatro botones Entonces Si yo dejo pulsado Solo captura una pulsación de la tecla C Estos son Esto que he suscritido por el joystick en mandos más actuales Esto era con lo que movía la cámara Por eso tengo que pulsar variable Vale, vamos a hacer los tutoriales Se supone que tengo que llamarle con B Que la Xbox será la X Eh, ¿hay alguien en casa? Hola de nuevo Empecemos con los controles de cámara Que es justo lo que ya he probado antes de ver el que nos vean Están los botones C Eso no tiene nada especial Entonces prueba esto Carapico Pulsa R Para situar la cámara detrás de Banjo Que también lo he hecho Eso es todo aliento de gusán Bueno No Mantén pulsando R Para mantener la cámara Detrás de tu emplumado culo Inténtalo Eh, ¿se puede pasar más rápido los testigos? Ah, que me verá en la siguiente topra Vale, pues Estoy pulsando R Que será esto, digo yo Para Que la cámara gire conmigo Vale Eso, eso está mejor Eso no lo había No lo había hecho yo antes O sea, con C Giro la cámara a un lado y otro Pero si quiero que siempre está detrás de Banjo Y auto gire Tengo que dejar pulsado R Nice Ah Vale Pues el tutorial actual me ha ayudado en algo Porque no recordaba yo eso Vale, vamos con este Parece que en toda la zona va a haber Unos cuantos Este será el tutorial de saltar y hacer móviles Para no entrar mucho en materia Bueno Hmm Tu salto podría mejorar con algo de ayuda Vale ¿Y qué sabrán los topos de saltar? Cierto Más que tú Pulsa A para saltar Y manténlo pulsado para saltar más alto Cojonudo Como decía Hoy vamos a hacer solo los tutoriales Porque tengo muy poquito tiempo Y si nos ponemos a hacer más Eh, me he quedado bubeado Ah, porque es un tutorial Vale, ok Ah, digo Me he quedado bugeada Y no me deja moverme Yo creía que tenía que saltar los congos Porque para hacer idiotas Seguro Salta y pulsada en el oído Lo primero Mientras estéis en el aire Para hacer un doble salto Nice O sea que lo tengo que hacer En el hueco O sea que el En el piso de nuestro Ya está Ya nos podemos ir No hasta que aprendas esto Primero Has de colocarte así ¿Cómo? Llevando esas estúpidas gafas Y esa Ridícula sonrisa Como sea El casualidad Está insultado siempre Hijo de puta No te digo Mantén pulsado Z Y luego pulsa A Para hacer El increíble salto mortal Vale Este es el típico Espera Tengo mal configurado Los controles Porque cuando pulsa R2 Va hacia adelante En vez de agacharse Ah, vale Pero lo tengo configurado Es por el Star Fox Que lo cambio O por el No, es por el Mario Que lo cambio O sea que lo tengo que cambiar Para seguir practicando Ah Lo tengo que cambiar Porque En el Speedrun Del Mario Aunque no estaba en Retroar Ah, no, sí No, lo cambié para el Star Fox Para frenar con el Star Fox Con este botón Y poder hacer el run Más fácil y demás Entonces para Todos los demás juegos Va a estar desconfigurada De cojones Vale En teoría No debería llegar ahí ¿No? Ni de puta coña Vale De todas formas Es uno de esos Para curarme Que tampoco Es demasiado De hecho Para ese Creo que desde abajo Con el Super Salto Podría llegar Vamos a probar El tutorial Tó fuerte Exactamente Esto debería llegar Nice Ah, vale Yo creo que Soy una pieza De Paral Extra Encuentra Seis De nosotras Para aumentar Tu barra De energía Vale Yo recordaba Que existían como esos Pero yo creo que Los que estaban huecos Eran los que te subían Los que te subían La vida cuando la pierdes Y los que estaban llenos Eran los que Reuniendo varios de ellos Como puede pasar En Ocarina of Time Con los corazones Y demás Pequeñas referencias No spoilers Eran los que te aumentan La vida máxima Pero me he confundido Era al revés Así que Eso actualmente Había que cogerlo Porque es importante Me gustaría Subir la cámara Pero Para ver el fondo Imagina Pero parece que Eso sí que no se puede A ver tú Butels Dime algo más Interesado en aprender A bucear Digo yo Oh, parece difícil Y me mojaré El pelaje Vamos Banjo Quiero nadar Cuéntanos El Truco Redagón Usad el joystick Para nadar En la superficie Ok Para bucear Pulsad B Probando Vamos a probar Vale, entonces Si no pulso nada Nado en superficie Así a lo perrito Vamos a Banjo El agua Banjo puede pulsar A Para mover las piernas Y la maravilla alada Puede pulsar B Para usar las alas Que es justo lo que yo estaba haciendo Con las alas Nos desplazamos Más rápido Y con las piernas Vamos más despacito A ver si puedo pillar los peces No, no puedo Vale, pues ese ha sido El tutorial de buceo Y de nado Nice Puede salir también Por aquí por la rama De hecho Hoy vamos a ver Todos los tutoriales Va a ser cortito Pero bueno Nadie ha pagado Por esa ruota random Lo he hecho yo Porque me apetecía Así que lo vamos a dejar Como introducción En cuanto veamos Todos los tutoriales Vamos a ver Que nos dice aquí Butels Vanjo Es hora de que aprendas A golpear Con las garras Podemos dar Ostias Como se hace Debo saberlo Simplemente pulsa B Mientras estás quieto O te mueves lentamente Suena bien ¿En qué podría probarlo? ¿Algún troco o algo? Bueno ¿Qué tal la chica pájaro? Ah Te lo estás jugando Saco de grasa Bueno, bueno Estaba bromeando Déjame buscar algo Para que pruebes Un dummy o algo Una zanahoria Ahí está Ah Ahí está Toper Bajo Zórrale Pobrecillo Me da penita La zanahoria Eh No No quería Me da penita La zanahoria Bueno Ojo Al combo Así Que se ha hecho Parece No sabe mucho De boxeo El colega No Hemos matado La zanahoria Yo creía que iba a aguantar Wow Esa ha sido buena Inténtalo De nuevo Ah Pero no quiero matar Más zanahorias Eh También quiero aprender Movimientos Vale Entonces Se supone Corriendo Pulso B Y no me deja Si voy despacito Se supone que también Me va a dejar Eso es Y Me ha dicho que lo intente De nuevo Pero Kazui también quería Aprender algo Ahora prueba Mi temible Voltereta Yo quiero aprender A volar Pues Debería saber ya Kazui Hace una voltereta Pulsando B Mientras corres Veré si puedo Encontrar algo Para que practique Osea Que me va a poner Una cebolla Esta vez Voltereta Eh Eso antes no podía Pulsar la B Y no me dejaron Osea que tenemos que hacer Los tutoriales Obligatoriamente Para desbloquear Los movimientos Y la voltereta También daño A los enemigos Diana Uno más Vale Dos pros Para dar vueltas Me estoy mareando Ah Kazui Está en su mochila Así que es puto Vale Te voy a dar Cebolla Es hora De que el pájaro Aprenda un truco Más te vale Que sea Bueno Es What Es tráfico Vaya Eh Kazui Es original para insultar Prueba del tratato O algo así Saltando y pulsando B en el aire Veamos ¿Dónde está el Coli Google? Joder Vaya nombre Ah Una O sea Una coriflor O algo No se ha mucho de verduras Porque no las como Así que no hay problema No está mal Saca de plumas Moriré joven Supongo Por no Comer verduras Pero es Se me ha otro Cuatro ojos Otro más O sea Para Enemios que están en el aire Tenemos que hacer El ataque con Kazui Para todo lo demás Con Balto Ah Nos saquen los ataques básicos Que te fallan Y pillamos otro Coso de Paral Con seis Aumentar la vida máxima De momento tenemos dos A ver Entonces No me dejan Poner la cámara detrás De baño Ahora sí Porque había colisión Ah No sé Y ahora me salen Todos los enemigos Por ahí Supongo que Ahora sí me quitarán vida Estos enemigos Y eso es lo que decía antes Soy una sabrosa Miel energética Así que Vamos a probar Eso es Comiendo Verdurita por aquí Eh Acabo de ver Oh El tutorial de buceo Ah Es para que explores un poquito Y pilles Ah What the fuck Estaba pulsando hacia abajo Y pilles esto O sea que casi me lo dejo Menos mal que lo What No me deja girar Ah Me voy a Puto No me dejaba ni girar la cámara Ni girar debajo del arroz Ah Porque estaba pulsando la vez Soy flipiosa Este no lo he hecho Por ejemplo Me van a enseñar a destruir piedras Y tienen un ojito en las piedras Me da pena Porque las cebollitas Y las zanahorias Estoy pulsando la B Pero la B del mando de Xbox Que es justo la 9 Mi ataque y carga de pico Necesita la ayuda de alguien Con patas de pollo Al menos tengo patas Cosa de nada Ah Y casi hoy siempre está insultando Todo el puto juego Mantén pulsado Z Y luego B Para hacer un poderoso ataque Con el pico Ok Ah Y tenemos que matar piedritas Que tienen cara enfadada Pero me caen bien Toma hostia Ok ¿Ves Banjo? Ella sirve para algo Ha entrado el trapo El cabrón El siguiente de probar movimientos Serás tú Bote de mermelada Entra el trapo El butles Luego Me estoy acordando De Cómo empieza Banjo Tui O sea La continuación de Banjo Kazui No voy a decir nada Pero el que sabe Sabe El que sabe Sabe Yo lo dejo ahí Ah Bueno Vamos a Hostia este Y nos tiran Otro Banal de estos Me quedan dos O sea que Me quedarán dos tutoriales Por hacer Creo que va siendo hora De escalar la montaña No sé Bueno Va a ser un tutorial De saltos también Aunque ya hicimos uno Pero aquí Va a haber alguna otra No esto es para avanzar Entonces Voy a avanzar por aquí primero Y de hecho Hay otro Vale No lo había visto Desde el fondo ¿Qué es eso que hay Dentro de Una vida Ok Busca más como yo Soy una vida extra Ok He hecho bien Venir aquí O sea Nos llevamos una vida extra Nos llevamos A Habrá algo Porque Estará El último Por ahí Esto lo hice Aquí No me suena Haber hecho nada Vamos a llamar A A A A A A A A B Espero que no tengas Miedo De las alturas Supongo Si Yo no Enseñame a volar Come raíces Aún no Bando Salta hacia un árbol Y usa A trepar Y usar el joystick Para subir O bajar Ok Ya está, habéis aprendido Todos Los movimientos básicos, o sea que en lo alto de la montaña No hay nada, quizá a la cima de la montaña Ah, vale, a la cima de la montaña espiral Y os diré que hacer Así que no les voy a enseñar a volar A Kazui, pero Ahora sí que puedo trepar árboles Encontrarán muchas más cosas Para escalar Vale, lo último entonces Sí que era trepar la Móveda, yo pensé que al trepar un árbol Me iban a dar el panal que me falta Pero parece que no Así que veremos, vamos a escalar esto Y estamos ya en la guardia de Gruntilda Bien hecho chicos, ahora os podréis Enfrentar a la bruja Pero me falta un panal Pues claro que sí, muéstranos el camino Hombre, botella He arreglado el puente Así que ahora podréis Centrar en su guarida Gracias, butles O sea que el puente no está Activo antes Hasta que hiciéramos todo el tutorial Buscadme dentro Buena suerte Eh, pero me falta un Me falta un anillo Ah, me lo he dejado No tengo No me enseñan por aquí los No, era Cinco de seis En esta pantalla Llevo veintidós minutos Me falta uno, tío Me lo darán dentro o algo Ah, y ver si me dejaba algo Pero bueno Vamos a A la guarita de Gruntilda Que ha secuestrado Tuti La hermana del Banjo A ver si la reventamos Con mi fuerza de oso Y de pájaro también Ah, y me la devuelve Ojo Ni siquiera cabe Gruntilda ahí Está cagadita de miedo Este artilugio Según me comentan Me hará joven Y a tuti Vieja Déjame ir Bruja gorda Mi hermano vendrá Y te patearé el culo Exactamente Banjo rescatarte No podría Hay muchos peligros En mi guarida Rápido Clungo Activa ese trasto Estoy ya está Harta De este aspecto nefasto Sí señor Gruntilda Corrente a tu boda ¿Pero dónde está Arresto? Banjo Ayuda Ahora volver fea ¿Cómo se intercambió Con Gruntilda A su puta madre? Ah, eso De hecho Quiero verlo Llegó la hora La fiesta va a comenzar Con mis trucos Y trampas Veremos Quien logra Triunfar Quiero Checar el cuadro Vale No parece A ver la cosa Pero Entras Y lo primero que ves Bueno Ya de hecho La propia guarida Castillo Lo que sea Es la propia cara De Gruntilda Se ve que Un poco narcisista Así es La mujer Y nada más Entras ves un cuadro Suyo O sea Hola Oh Esto era importante Pero no Era Se llamaba Jiggle Creo Hola Soy yo El señor Jiggy No Jiggy Ahora busca Un cuadro Al que le falte Una pieza Ok Te he dicho Hace muchísimos años Que jugué yo a esto Pero está guapo Recordar este juego Este es el primer mundo La montaña de Mumbo Para abrir la puerta Necesitarás Encontrar Un cuadro Con la imagen De esta zona Echa un ¿Puedo hacer a esto? Echa un vistazo No puede estar muy lejos Hemos pillado un Jiggy Y gracias a que Tenemos un Jiggy Si encontramos un cuadro Al que le falta una pieza Podremos entrar En el primer mundo Con lo cual Voy a investigar Un poco por alrededor Porque el primer mundo Lo vamos a hacer En el siguiente Para probar un poco Como iría la cosa Ojo Los monstruos Te persiguen Para cazarte Y entonces No duran En machacarte Siempre habla En verso Gruntilda Me mola mucho Vale Por ahí No puedo subir Parece O si Porque me ha dejado Hacer más de un salto Pero si Si me quedo quieto Es cuando caigo ¿Puedo hacer Más de dos? Con el timing correcto ¿Qué tal? Vamos a guardar Justo aquí Has encontrado Un cuadro de puzzle Súbete al estrado Con forma De pieza De puzzle Y te explicaré Que has de Hacer Ok Lo vamos a ver El próximo día Porque Esto era un testeo Para ver Esa ruleta random Y de hecho El plan para la ruleta random Va a ser un poco diferente Al de Espera Quiero guardar ¿Lo guardo? Supongo que sí El plan para la ruleta random Va a ser un poco diferente Que para los juegos normales Que ganan y demás Ojo Ah no Pero no quería enterar Quería El juego de Banjo termina en mi torre Actívala y dale potencia a tope Quería guardar Y dejar esto para el próximo día Pero bueno Sí mi Grunty Tu formación pronto está completa Ok O sea Ayúdame Banjo No me encuentro bien Yo quería guardar y salir Pero parece que la he matado Oso y pejoro cupos Grunty No sé qué No me ha dado tiempo Ojo ¿Me la afo? O no me la afo A ver la cara Bueno Un poco orco Mira Grunty Es una belleza Ahora Tuti Es mucho más feo Oh sí Que lo es Oh abrió La máscara del Crash Pero de aquí Brunty buena Volver a Mierda No Tuti ¿Qué te han hecho? Banjo Tu hermana quiere charlar Contigo Igual yo no quiero Ahora Game over Pero yo quería guardar y salir No quería perder Bueno Hemos visto algo Pero Si ahora Vuelvo a cargar la partida Lo único que Por guardar y salir Vemos Vale sí Empiezo desde aquí La nota Que pillé O sea El G que pillé Era este Bueno o sea No he perdido nada Podemos Podemos irnos tranquilos Lo único que Yo que sé Bueno Hemos visto también Como convierte En un puto monstruo A Tuti Y a Tuti Gruntilda Si que ha mejorado bastante Igual el color verde No le favorece mucho Pero A la nueva Gruntilda Pues Igual Si se le podía dar Al menos Igual Banjo No le favorecez a la No le favorece a la No le favorece a la